No tengo mucho que deciros salvo bienvenidos. Estas son las lecturas Fancueva. Esto es Comic Steam. ¡Empezamos! Y siguiendo con esta tónica que empezamos la semana pasada de traeros un par de programas a la semana con las últimas lecturas que hemos hecho, hoy hemos seleccionado seis de las que me terminé hace escasos siete días y vamos a empezar con Los Detectives Muertos que publica ECC. Los Detectives Muertos es una serie que pertenece a este se... no es sello, hasta esta línea editorial de DC que, pretendiendo sustituir a parte de lo que Vértigo ofreció en su momento, no es el Black Label, que sabemos que es la... digamos, cubre el grueso de lo que Vértigo hizo en su momento, sino que es esta línea llamada Universo Sandman en la que DC pretende, o lleva ya unos cuantos años pretendiendo, seguir sacándole partido a la gallina de los huevos de oro, que es la creación de Neil Gaiman. Personalmente, de lo que he leído del Universo Sandman, no hay nada de lo que he leído hasta ahora que me haya volado la cabeza. Sí, es verdad que American Nightmare, creo que de todo lo que me he leído, es lo único que ha dejado algo de pozo. Pareció que el tono malrollero que lograban los autores de American Nightmare, en fin, que esa no estaba mal. The Dreaming no arrancó del todo mal, pero después se fue. Y claro, a esta Los Detectives Muertos no me había acercado. Y ahora, aprovechando la ocasión de que me brindaba FC con esta edición del primer volumen, pues bueno, me he encontrado una serie, amén, no mucho más. Está escrita por un señor llamado Porn Sack Pitches, Pitchet Shot, eh. ¡Guau! Dibujada por Jeff Stokely, por ahí aparece en un número Javier Rodríguez, nuestro queridísimo Javier Rodríguez. El dibujo de Jeff Stokely es correctillo, es así caricaturesco y acartunado, no está mal. El tono de la serie se mueve entre aventuras adolescentes y el mal rollo de que haya fantasmas por ahí, además fantasmas muy chungos, sacados de la mitología oriental. Pero ya os digo, no es nada que me haga salir de la impresión de que esto del universo Sandman jamás llegará ni a parecerse a una ínfima parte de la sombra que proyecta Sandman y que sigue proyectando Sandman casi 40 años después de su aparición. Le doy un 7. Curiosamente, y aunque pasamos al otro universo superheróico por antonomasia en el mercado estadounidense, el universo Marvel, tenemos un hilo de conexión entre los detectives muertos y este tercer deluxe del Inmortal Hulk que os traemos ahora. Y ese es Javier Rodríguez, porque también está aquí Javier Rodríguez. Bien, es cierto que solo es un número de los 12 que trae este tercer deluxe, que el resto casi todo se debe a Joe Bennett, que es el dibujante principal, o fue el dibujante principal de esta serie guionizada por Al Ewin. Y ya que es la primera vez que hablo de Inmortal Hulk en el canal, me voy a dedicar brevemente a deciros lo siguiente. Leed Inmortal Hulk. El mensaje no puede ser más claro. ¿Por qué? Pues porque mola una barbaridad. Es de lo mejor que ha sacado la Casa de las Ideas en la última década. Así de claro. ¿Por qué? Pues porque Al Ewin tuvo muy claro desde un principio que esto iba a ser su Hulk. Un Hulk que hasta cierto punto prescinde de la continuidad, énfasis en hasta cierto punto. Hay que haber leído Hulk para entender mucho de lo que pasa aquí. Y que sirve a lo largo de sus 50 números. Este es el tercer volumen, llega hasta el 36. Faltan dos volúmenes más para cerrar los 50 que ocupó Inmortal Hulk en la numeración original estadounidense. Pues como decía, en sus 50 números lo que hace Al Ewin es su visión acerca de Hulk, adornada con un montón de cosas, de disquisiciones y de reflexiones, que disparan a muchos lados. Quizás lo que más caracteriza al Hulk de Al Ewin es que es un cómic de terror. Pero es un terror que se introduce a través del costumbrismo, de la ciencia ficción, de la fantasía, bueno, con infiernos y demás. De, evidentemente, esto pertenecer al universo Marvel y al hacerlo, pues, haber muchas conexiones con infinidad de personajes del universo Marvel. Solo en este volumen, por ahí están Namor, Doc Samson, ahí aparece el CEO de Roxxon, que, además, va a tener mucho protagonismo en la serie con la que Al Ewin está ahora, Inmortal Thor, que es una heredera espiritual de este Inmortal Hulk, pero que a mí personalmente me está gustando aún más que este Inmortal Hulk. Quizás porque Thor me parece un personaje que, según quien lo coja, es más interesante que el Coloso Esmeralda y, sobre todo, porque el dibujo, aunque no ha sido, no está siendo solo de un dibujante, pero lo empezó un señor llamado Martín Coccolo, que dibuja, que se os va la cabeza, es muy, es un italiano que tiene formas muy parecidas a las de Marco Chechetto, pero después lo ha cogido otro que se llama Ibrahim Robertson, creo, que también dibuja de una manera impresionante. Entonces, el dibujo, hasta ahora, en Inmortal Thor, le gana la partida al de Inmortal Hulk, considerando que el dibujo de Joe Bennett, el brasileño, en Inmortal Hulk, es muy bueno, muy expresivo, muy expresivo, además, en saber hasta dónde puede exagerar las configuraciones de los rostros de los personajes, muy expresivo, porque cuando tiene que trasladar el terror este, al que en ocasiones accede a Lee Wing, es un terror, ya os digo, bastante primario, bastante Lovecraft, él lo hace muy bien, de hecho, no puedo revelaros nada acerca de lo que va en Mortal Hulk en este tercer volumen, pero sí os diría que es una serie que es casi única en su especie dentro del universo Marvel, que si Hulk es un personaje que os ha gustado en algún momento de vuestra vida, y dejasteis de leer por mero cansancio, debido al abuso que se hace siempre de los personajes en la continuidad, yo me iría a esto de cabeza, porque son 50 números que te lees y se acabó, y son 50 números muy buenos, de verdad, muy buenos, tan buenos que le voy a dar un nuevo. En uno de los dos programas que nos trajimos la semana pasada, decía que me quedaba un tercer álbum de Manuel Lepage, o un álbum más de Manuel Lepage por hablar, era La Lune est Blanche, o La Lune es Blanca, y bueno, después de haberlo revisado rápidamente para refrescar un poco alguna que otra cosa, me he dicho, a ver, no quiero resultar pesado, pero ¿por qué no? Así que, La Lune est Blanche, editado por Futurópolis hace ya unos cuantos añitos, firmado por Manuel Lepage y François Lepage. François Lepage es artista de cómic, no, es hermano de Manuel Lepage, es fotógrafo, y ambos los invitaron, hace ya unos cuantos añitos, a una expedición a la Antártida, una de estas cosas que dices tú, pero esto a mí ¿por qué no me pasa? Y le pasa a un... porque no soy dibujante de cómic ni tan bueno, ni soy dibujante de cómic ni si lo fuera sería tan bueno como Manuel Lepage. En fin, los invitan a una expedición a la Antártida y demandan la conjunta para que Lepage narre lo que sea en un formato cómic y ese cómic esté adornado por las fotografías de su hermano. Y eso es La Lune Blanche, un TVO fascinante de principio a fin en el que de manera muy similar a lo que hacía Lepage en Cache Cache Baton, este que os trajimos la semana pasada. Hay mucho de lo que Lepage observa, pero hay mucho también de la vida de Lepage y de la vida de su hermano. Hay también muchas ocasiones en las que el TVO gira hacia reproducción de acontecimientos históricos. Todo lo que narra, por ejemplo, y esto pasa al principio del volumen, sobre las diferentes expediciones que fueron de manera sucesiva a la Antártida hasta que Admundsen llegó a poner la bandera en el centro del continente helado. Es apasionante como Ilvana Lepage ese relato. El álbum está dibujado como dios, pero bueno, esto, si habéis visto los otros vídeos en los que hablé de Lepage no debería extrañaros, ya lo dije en anteriores ocasiones. Se lee con una expectación constante a ver por dónde va a ir tirando la historia de esa aventura antártica y, en fin, un álbum de nueve que me remito a las mismas conclusiones que decía la semana pasada con respecto a Cash Cash Baton. No está publicado en España de Futurópolis, cabría esperar que esto en algún momento lo hubiera sacado la cúpula o que lo sacara Yermo, pero bueno, ahí está, en ese limbo de los TVOs que nunca han visto la luz en castellano. Y aviso ya, que el que avisa no es traidor, que lo que me queda por hablar es todo sobresaliente. Puff, lo que me queda es puff. Y del puff ese que me queda por hablar, el primer lugar que os voy a traer es A Vicious Circle de Madson Tomlin y, sobre todo, Lee Bermejo. ¿Qué puedo decir de Lee Bermejo? Que me parece increíble aún a día de hoy después de todo lo que le he leído que aquel tipo que descubrí de manera un poco oscura como heredero de Jim Lee en la Wild Storm original haya ido transformándose en el dibujante que hoy conocemos. Un dibujante que me fascina la capacidad que tiene para fusionar en una misma personalidad las formas de Alex Ross en cuanto a hiperdetallismo del dibujo pero el dinamismo de un dibujante cualquiera que sepa controlar muy bien cómo hacer que la narrativa no sea estática. Esas dos cosas se dan cita en Lee Bermejo es un artista del que os podría recomendar muchas cosas quizás por recomendaros alguna cosilla que no sea muy difícil de encontrar de hecho están publicadas todas por ECC pues tendríamos el Batman Noel por ejemplo o la novela gráfica de Joker o la novela gráfica de Luthor con esas tres de hecho más con las dos últimas que os he dicho y más sobre todo con la primera que os he dicho con Batman Noel os podéis hacer una perfecta idea del nivel al que llega Bermejo bien es cierto que hay cosas como por ejemplo el Batman Contempt o Dumped bueno el que dibujaba con guión de Brian Azzarello que el guión de Brian Azzarello no hay quien lo entienda pero es que da un poco igual es que está tan bien dibujado que da un poco igual ¿Qué es este A Vicious Circle? pues una miniserie de tres prestigios publicada en Estados Unidos por Boom de la que ahora nos ha llegado de mano de planeta el primero además en tapadura creo que esto en Estados Unidos ha sido publicado en Tapa Blanda en Estados Unidos el tercer número han aparecido los dos primeros el tercero todavía no no se sabe cuándo va a aparecer esperemos que no haya que esperar mucho porque esta historia de ciencia ficción y viajes en el tiempo y ahí me voy a quedar es de estas de ostras impresionante impresionante porque lo que hace Mattson Tomlin juega muy bien con el rollo de los viajes en el tiempo pero sobre todo porque el dibujo de Viver Mejo que empieza en rollo hiperrealista y blanco y negro en algún momento de la narración pasa a su yo pasado ese que dibujaba muchas rayitas al que se podría comparar por ejemplo con el dibujante de Ex Machina con Tony Harris dibujante de Ex Machina y Starman pues en fin ese poder ir de un sitio a otro de su grafismo es algo que resulta fascinante que da un dinamismo tremendo a las páginas que se une al ritmazo que ya imprime Mattson Tomlin al guión en serio súper recomendable le doy un 9 y os insisto en que espero que Boom no tarde mucho en sacar el tercer tomo en inglés para que podáis disfrutar de los tres en español penúltima novedad de hoy Retour a Lemberg o Retorno a Lemberg un álbum publicado por Delcourt que salía hace dos semanas o algo así quizás tres cuando veáis este vídeo que firman Jean-Christophe Camille y Christophe Picot que es adaptación de la novedad homónima de Philippe Sanz y que resonó con mis filias nada más verlo por ahí ¿por qué? porque gira en torno a la Segunda Guerra Mundial de hecho lo hace de una forma un tanto tangencial esa relación con respecto a la Segunda Guerra Mundial porque aquí de lo que se trata entre otras muchas cosas es de hablar de los términos del nacimiento de los términos de genocidio y crímenes contra la humanidad de los que se habló por primera vez en los juicios de Nuremberg aquellos juicios que se celebraron cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial y que fueron perseguidos por jueces aliados contra los criminales de guerra nazi unos juicios que bueno tuvieron muchísima polémica relacionada con ellos pero que en parte dieron nacimiento a lo que después se llamaría Derecho Internacional entonces este Retour a den Berg es una lectura que me ha fascinado de principio y en este toque el dibujo de Christophe Picot es no voy a decir que simple pero si es muy de línea clara pero no línea clara rollo Herré y Tintín es otro mundo de línea clara lo que si es es que es muy línea clara porque primero porque es en blanco y negro no tiene color y después es ultra limpio en todo lo que hace es limpio en la narrativa no hay ningún momento en el que digas tú me acabo de perder no sé qué está pasando es limpio en el trazo es limpio en la forma en la que incluye los escenarios cuando tiene que incluirlo tirando de referencias fotográficas eso no me cabe duda la labor de documentación que ha tenido que hacer Picot para esto es considerable pero lo que más me fascina de Retour a den Berg no es tanto el trabajo de Picot que ya os digo es muy bueno como el que hace Jean-Kirchoff Camille basándose en la novela de Philip Sands porque es que el relato que cose Philip Sands en su novela es impresionante al investigar sobre su pasado sobre el pasado de su familia evidentemente relacionado con la segunda guerra mundial Sands empieza a enhebrar un relato que discurre por una época muy convulsa de la historia evidentemente primera mitad del siglo XX y lo hace de una forma que no había leído hasta ahora en ninguna otra parte bueno ni había leído ni había visto en ninguna película hasta ahora y eso es algo que teniendo en cuenta todo lo que he leído y he visto sobre la segunda guerra mundial yo no sé cuántas veces habéis hablado ya de la segunda guerra mundial en este programa esta no va a ser os puedo asegurar que la última pues me sorprende que siga habiendo formas de aproximarse a la segunda guerra mundial que no se parezcan en nada a lo que ya habíamos conocido y eso está aquí y muy presente durante toda la narración pero y esto es un deseo que será perpetuo cada vez que os traiga algo publicado en Francia espero que vea la luz en España creo que es un álbum que resuena mucho con lo que Norma en un momento dado podría llegar a publicar y a lo mejor si no Norma quizás Ponermont aunque últimamente está un poquito alicaído el ritmo editorial de Ponermont pero ya os digo es una lectura muy universal en lo que trata muy personal en que utiliza para tratar ese mensaje de universalidad evidentemente el hablar del genocidio y de crímenes contra la humanidad pues por momentos toca espacios que no son o son muy dramáticos no son nada alegres pero bueno es que estamos hablando de lo que estamos hablando no estamos hablando de un cómic de la vida de chiquito de la cansada no sé era el primer comediante que se me ha venido a la cabeza disculpa en fin te veo de 9 y medio que espero igual que os decía antes acerca del que bueno terminó apareciendo el tercer volumen que es bueno o acerca del que esto esté próximamente publicado en español y vamos a terminar con la casa de las magnolias tercer volumen que la cúpula le publica a Flavia Biondi la artista italiana de la que ya habíamos leído disfrutado y mucho de generaciones y tiempos precarios sigue en este la casa de las magnolias haciendo oscilar su forma de contar historias con respecto a ciertos patrones que ya observamos en generaciones y tiempos precarios ¿es esto una zancadilla a sí misma para poder disfrutar de la casa de las magnolias? no de hecho os diría todo lo contrario son escalones que nos llevan a que este si bien no es el mejor de los tres esté tan en la tónica de los otros dos que no tengamos otra opción que rendirnos ante la evidencia de que estamos delante de un artista de esas a las que hay que seguir el dibujo de Biondi es muy sencillo muy sensible y esas dos cualidades quizás más la de sensibilidad que la de sencillez cabría achacarlas también a su narrativa y sobre todo al tipo de historias que cuenta son historias que hasta ahora han girado siempre en torno a disquisiciones sobre la familia sobre esos que nos tocan en vida y que no elegimos y bueno hay quien tiene más suerte en la lotería hay quien tiene menos y en esas relaciones familiares que siempre terminan añadiendose siempre terminan conociendo que siempre terminan conociendo otros satélites que olvidan alrededor de ellos que son los que en algunos casos hacen más intereses de la lectura que con respecto a las disquisiciones sobre la familia pues como os digo hacen de generaciones una lectura obligada hacen de tiempos precarios una lectura obligada hacen de este La casa de las magnolias una lectura obligada una lectura que llega al corazón igual que lo hacían sus dos álbumes previos que no puedes evitar cerrar con una sonrisa en los labios sabiendo que el rato que has estado leyéndolo unos 45 o 50 minutos si lo leéis de tirón como me pasó a mí no pude dejarlo cuando lo cogí ayer sabes que te ha dado algo que al cerrar el volumen no eres exactamente la misma persona que eras al abrirlo y eso a mí me dice mucho acerca de un TVO un TVO de 9 que os recomendamos encarecidamente de hecho os recomendamos encarecidamente que os pilláis este y los otros dos y que hagáis una lectura más o menos continuada de los tres para que podáis apreciar ese universo tan particular que Biondi lleva construyendo a través de su forma de ver el mundo del cómic y en serio hacen falta muchos cómics como este en el día a día en nuestro día a día porque compensan mucho otros espacios del noveno arte y complementan muy bien lo que entiendo que debería ser la forma de aproximarse es la mía así que entiendo que la mía es la óptima probablemente haya mejores formas de aproximarse al noveno arte pero creo que la omnívora la de no le hago ascos a nada exceptuando al manga así en términos generales aunque hay algo de manga que sí sigo leyendo eso de no hacerle ascos a nada al final termina descubriéndote pequeñas maravillas como este la casa de las magnovias y se ha acabado por hoy no creo que vuelva a haber más One Last Thing ¿por qué? pues porque ya habéis visto que dos cosas francesas que tenía por ahí las he incluido lo mismo haré con cosas americanas que tenga por ahí las incluiré sobre la marcha y así pues eso da opción a que nuestra presencia en él o mi presencia en el canal de la Guardilla de Beso Spirit sea más continuada y pueda hablaros de más cosas al cabo de la semana en vídeos más cortitos no sé cuánto habrá salido este espero que la duración esté ajustada no me enrollo más os espero dentro de dos o tres días con más títulos de los que hablar hasta entonces sed muy felices leed muchos TVOs paz un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.